Hola, mi nombre es Achiri García, tengo 20 años y soy la propietaria de Fancy Makeup Store. Bueno, la idea tenía desde hace rato, pero el miedo de fracasar y no tener un apoyo, pero gracias a Dios vinieron a mi vida, pues así por así decirlo, personas que me apoyan, me apoyaron y no me dijeron no. Y actualmente tengo, ayer cumplí dos meses y he tenido bastante aceptación de lo que es los jóvenes, las muchachas, y gracias a Dios aquí estamos y vamos por más. Bueno, me gusta maquillarme, me gusta crear, tengo bastantes ideas y eso ha sido lo fundamental, por así decirlo. Que a mí me gusta maquillar, me gusta que las personas tengan un buen producto, sé de producto, y me esmero por tener calidad, así en mi tienda. Actualmente, por decirlo, sería lo que no tengo una tienda física. Varias personas me escriben a mi página y todo eso, pero necesitan ver el producto y así. Y bueno, la aceptación, como te decía, me ha ayudado bastante, porque a pesar de no tener una tienda física, varias personas me tienen la confianza de comprarme, he hecho envíos, de hecho hago envíos a toda Nicaragua, y eso es bueno, pues me ha ayudado bastante. Ahorita, lo primero que quiero es tener la tienda física, tener varias sedes, por así decirlo. Yo soy de Carazo y me gustaría tenerla aquí en Managua, aparte de la de Carazo en Managua. Y si, por así decirlo, también llegar a tener mi propio maquillaje, llegar a crearlo y así. Realmente no, porque las personas, a pesar de cómo está la situación actual, no dejan de comprar. O sea, puede que estemos mal o algo, pero las mujeres más que todo somos bien vanidosas. Y eso es lo que nos diferencia. O sea, podemos, siempre no nos va a faltar lo que es el maquillaje. No he pasado por una situación así, a pesar de cómo estamos actualmente. O sea, el miedo no nos va a dejar avanzar en nada. Tenemos que ser aventados. Si nosotros queremos algo, tenemos que luchar por eso. Por ello, que no nos dejemos llevar por cosas así. Que si nosotros tenemos una meta o un propósito, que luchemos por ello. Porque si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Porque somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos nuestras metas. Nos ponemos nuestros sueños y hasta dónde queremos llegar. Así que, si ustedes quieren algo, lo invito a que empiecen con lo más mínimo. Que a veces la aceptación viene desde nosotros. Que si nosotros queremos, las demás personas lo van a aceptar. Pueden seguirnos en Facebook como Fancy Makeup Store. Y en Instagram como Fancy Makeup Nip. Pueden igual hacer sus pedidos por WhatsApp al 7648 5941. E igual llamarnos al 8719 7287. Con gusto les voy a atender a cualquier hora, las 24 horas, los 7 días de la semana. ¡Gracias!